Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 24 de septiembre al domingo 30 de septiembre del año 2018. Esta semana, el día 29 de septiembre, festejamos y celebramos y honramos a los ángeles. La Iglesia Católica ha dispuesto que el día 29 de septiembre es el día del Arcángel Miguel y por lo mismo, siendo el Príncipe de los Arcángeles, se ha denominado el día 29 de septiembre el día de los ángeles. Así que, pues celebremos y honremos a estos seres de luz que nos acompañan día a día. Espero que te encuentres muy bien, que hayas tenido una buena semana y vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Dream Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición y pido que el mensaje de la Virgen María, que es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles serán presentes. Miren mis cartas. Como sabes, escojo tres cartas. Una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Si hago lo mismo, me guío por mi intuición y pido que los mensajes angelicales sean presentes. Muy bien. Y siendo el día 29, sábado, el día de todos los ángeles, decidí utilizar la carta del Arcángel Miguel como mensaje todavía adicional de los ángeles para ese día. En honor a los ángeles. Lo voy a poner acá. Y por último, decidí utilizar las cartas del oráculo de los arcángeles de Dream Virtue, que son estas las cartas. Como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Entonces, y por la carta del oráculo de los arcángeles, porque bueno, aquí están representados todos los arcángeles. Bueno, no todos, pero la mayoría de ellos. Entonces, bueno, esta es la carta. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Be strong, sé fuerte. Así se ve la carta. Y dice, I pull myself up and do what needs to be done. Yo me levanto y hago lo que se debe de hacer o lo que se tiene que hacer o lo que me había propuesto hacer. Entonces, a veces pasa de que estamos en un cierto letargo y como que hay una cierta flojera o decidiría hacer las cosas, entonces es momento de enfocarnos en nosotros nuevamente y decir, ok, cuál era el plan o cuáles eran los planes, qué es lo que me había propuesto y dejar de quejarnos o dejar de estar en nuestro, en nuestra esquinita y tomar acción. Muchas personas se asustan cuando ven esta carta que dice, sé fuerte, ¿no? Así como que chin, se avecina una mala noticia, algo negativo va a pasar. Y no, simplemente nos están confirmando de que somos seres de luz, que somos seres divinos y que tenemos toda la fortaleza y contamos con todas las virtudes para afrontar cualquier situación. Para el día lunes y martes, la carta dice, compasión. Así se ve la carta. Y dice, arcángel Satquiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo, conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, soy empático, nadie juzga, yo amo. Amén. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, alegría. Es el arcángel Janiel o Anael. Y dice, arcángel Janiel, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar viva, de estar vivo, es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Entonces, bueno, esto me recuerda un poquito al amor propio. Nos están pidiendo a todos los seres humanos, en realidad, a redescubrir el amor propio. Y esto es muy diferente, es en realidad casi lo opuesto del ego. Entonces, bueno, cuando me redescubro y me disfruto, lo hago con alegría. Hay un dicho que dice que eres la persona con la que más tiempo vas a compartir en tu vida. Y yo diría, bueno, en tu existencia. Y más vale que te lleves bien contigo misma o contigo mismo. Y como sabes, en el mundo holístico, bueno, pues trabajamos primero en nosotros y luego hacia afuera, ¿no? Nuestro mundo externo inmediato, que es la familia, las amistades y demás. Entonces, bueno, llévate bien contigo porque realmente eres con quien más tiempo compartes. Y lo que hace para mí más fácil o más llevadera esto es cuando descubres el amor propio y descubres que eres un ser de luz y te empiezas a querer. Y solito te empiezas a echar porras y te empiezas a aplaudir lo que has crecido, lo que has avanzado, lo que has hecho. Y a comparación del ego, por ejemplo, el ego busca el reconocimiento de forma externa, ¿no? De que la gente diga, sí, lo hiciste muy bien o está muy bonito o te aplaudo tal situación. Pero cuando es de adentro, que uno mismo dice, yo estoy contento con esto y me agrada, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, que a mí me han pasado las dos situaciones. Con la pintura, estoy pintando y pinto un cuadro y siento que estoy satisfecho con el resultado, me gustó también el momento de hacerlo, ¿no? Y yo los pinto para mí, ¿no? De que a mí me agrade, que me guste, que yo me lo colgaría en la casa y pues yo estoy a gusto con mi trabajo y con la experiencia de la pintura. Ese proviene del amor propio. De parte del ego, ya una vez que finalicé, pues llega la parte que dice, ay, vamos a presumirlo, a ver qué es lo que te dicen, ¿no? Y más todavía, pues quieres el reconocimiento de pintores que son ya conocidos, que tienen mucha más trayectoria que tú y mucha más experiencia. Y te digan, oye, pues sí, te quedó muy bien, ¿no? Esa es la parte del ego, donde estás buscando por afuera que la gente te aplaude y te diga, oye, sí, te quedó bonito. Te reconfirmen todavía, ¿no? Pero en realidad nada más es necesario el primer paso. Ya el segundo paso, pues en realidad no es tan importante. Pero el ego es el que nos insiste, yo quiero que me aplaudan, ¿no? Yo quiero que me digan que lo hice bien, que me quedó bonito el cuadro. Eso es un ejemplo. Entonces, a través del amor propio, alegrarnos de nuestra propia existencia, alegrarnos de nuestra presencia, ¿no? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice lo siguiente. Iluminación. Dice el Arcángel Jofiel y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, a brillar con honestidad al hombro al hígado. Si recuerdas, en este año, es un año donde nos están pidiendo trabajar el número 11 y en numerología este número es el segundo maestro. Y tiene que ver un poquito con lo que acababa de decir. Es el uno a uno, ¿no? Es el maestro y el alumno. Y el alumno que es maestro a la vez y el maestro es alumno a la vez. Y esto es con nosotros mismos. Es como estar frente a un espejo y trabajando con ese espejo las dos identidades, o como lo quieras denominar. Y de ahí lo podemos pasar a que una parte es el amor propio, la otra es el ego, ¿no? Donde hay estos conflictos internos, de trabajo interno, de saber qué parte corresponde a cuál, ¿no? Entonces, yo lo que hago normalmente, cuando hay estos conflictos, es hacerme a un lado, hacerme un poco hacia atrás y observar la situación como si no estuviera yo involucrado dentro de la situación, como si fuera una obra de teatro. Y observando los personajes dentro de esa obra de teatro, obviamente uno de los personajes soy yo, pero trato de no involucrarme emocionalmente. Y cuando hago esto, entonces veo, ah, mira, ok, tal personaje o protagonista está sintiendo, pensando tal cosa, interactuando de tal manera, de tal y demás. Entonces, entiendes mejor, al cambiar la perspectiva, el cuadro en su totalidad. Hay veces que nos hace, se nos hace difícil tomar decisiones porque estamos tan adentro, tan involucrados en la situación que no podemos tomar una decisión neutra. Entonces, lo mejor es salirnos y observar la situación. Y este uno a uno, nos están pidiendo trabajarlo mucho este año, ¿no? El once también se representa como un faro de luz y el paro no sabe que tiene luz propia y ilumina a los barcos para que lleguen al muelle. Entonces, o al igual es una persona que camina y deja huella y no se da cuenta que está dejando huella. Es un maestro muy humilde, ¿no? El primer maestro, que sería el diez, es un maestro con un poquito más de ego, ¿no? Que presume, uy, ya hice mi maestría, ya soy maestro, y mira qué padre, ¿no? Y el segundo, ni cuenta se da que es un maestro. Entonces, recuerda que cualquier acto que tenemos, cualquier acción que tomamos, pues tiene una reacción y repercusiones. Es como la piedra que lanzas al lago, pues, cuando lo haces sueltamente unas olas, ¿no? Estas olas llegan a la orilla y, pues, si lanzamos varias piedras, en vez de que sea un cuadro bonito y armónico, este, pues, va a ir rompiendo esto. Pero una ola que viene de la primera piedra choca con la de la segunda piedra. Y tenemos repercusiones donde ni siquiera nos damos cuenta. Yo cuando empecé a subir los videos a YouTube, al principio dejé puestos los comentarios. Y, bueno, me contactaba muchísima gente. Dije, mira, está funcionando, estoy tocando almas, estoy tocando vidas, la gente me pide consejos y, bueno, fue tan abrumador que tuve que quitarlo porque también tengo vida propia y tengo que dedicarme también a otras cosas. Pero la respuesta fue muy fuerte y me di cuenta de que sin pensarlo hay una repercusión. Entonces, toma decisiones desde un punto de vista neutral. Deja fuera las emociones, sobre todo las negativas. Y recuerda que lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces, tanto para uno mismo como para los demás. Y hay veces que, por decir algo, si veo a una persona en la calle y hay veces que veo a un maestro frente a mí y me da un ejemplo, ¿no? Por decir algo, un señor que le ayuda a una niña que tropezó y la levanta luego, luego y la niña está llorando y el señor busca por la mamá y la mamá llega corriendo. Y es algo que veríamos como algo normal. Pero esta ayuda y este apoyo no es normal. Hay mucha gente que ignora situaciones. Entonces, esa compasión, esa gentileza que hay de por medio es un ejemplo. Y el señor ni cuenta se da que yo estoy observando la situación. Y para mí es un maestro. Es ese once, ¿no? Y el señor ni cuenta se dio que es un once, que es un maestro. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero, con ese tipo de maestro que nos piden trabajar en este año. Muy bien. Para el sábado, este, 29 de septiembre, este, la carta dice lo siguiente. Solicite la ayuda del arcángel Miguel. Así se ve la carta. Y dice, oración, arcángel Miguel. Gracias por tu ayuda con y describe la situación. Por favor, ayúdame a llenarme de paz y fe siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquiera que fuera la situación, pídele al arcángel Miguel que te ayude. Recuerda, Miguel, sobre todo, trabaja las virtudes de la fe, de la fuerza, de la fortaleza, del coraje, ¿no? El coraje ante la vida. Y de la protección, ¿no? Entonces, bueno, siendo el príncipe de los arcángeles, es el que mucha gente, aparte, conoce. Pídele que te ayude. La única condición que nos ponen los ángeles es que los contactemos y les lleguemos a pedir que lleguen a interceder por nosotros o nos apoyen o nos ayuden, ¿no? Entonces, bueno, si hay una situación difícil para ti, pídele a Miguel que te ayude a aligerar esa situación, ¿no? Sea emocional, sea de la situación que fuera, Miguel te escucha y Miguel te contesta y te ayuda. Lo único que nos piden es que no pueden interceder por sí solos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pues ahí están, pues que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Uno de los roles o de las reglas dentro del universo es que no pueden interactuar hacia los humanos por sí solos, ¿no? Tiene que haber esta comunión y esta comunicación, ¿ok? Muy bien. Y para finalizar, con un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, felicidades y bendiciones. La carta se ve así. Dice, dice, outdoors, todo lo que es al aire libre, fuera de la casa, ¿no? Dice, arcángel Jofiel. Go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Ve afuera, toma aire fresco, reconectate con la naturaleza, suelta el estrés y gana nuevas y creativas ideas. Entonces, bueno, aquí Jofiel nos está diciendo de que nos reconectemos con la naturaleza, con nuestra propia naturaleza, con nuestra esencia. No solo con la madre naturaleza, sino con nuestra propia esencia. Y salirnos, también lo puedes ver, aparte de lo físico, no de salir de la casa e irte a un jardín, al campo, a un parque, a algún lado externo. Pero, aparte, es lo que creo, yo así lo interpreto, yo decía hace rato de salirnos emocionalmente de la situación, ¿no? De observar neutralmente la situación. Entonces, bueno, esta semana va a ser de mucho trabajo interno, aparentemente. Y, pues, nosotros podemos, ¿no? Nos están diciendo, tú eres fuerte, tú puedes con la situación que se vaya a dar esta semana. Te deseo una muy bella semana, te mando muchas bendiciones. Y, pues, recuerda, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte los videos. Ha habido personas que me han llegado a mandar solicitudes de amistad en las redes sociales. La verdad, no las acepto porque no conozco a todos los 12.000 suscriptores en persona, ¿no? Y podemos estar en contacto a través de la página de Facebook, que mandes mensajes y estar en comunicación de esa manera. O a través, pues, sí, es la manera más sencilla. También estoy en Twitter y estoy aquí en YouTube. Entonces, bueno, puedes mandar mensajes, hacer comentarios y de esa manera estar en contacto. Y no me lo tomes a mal que no acepte las solicitudes, pero si no conozco a la persona personalmente, valga la redundancia, no quiero llenar mis redes sociales personales, sobre todo, con gente que no conozco, ¿no? Si es en la página de Ada Más Bienestar Holístico en Facebook, dale like, por favor. Y así cada vez te enteras cuando subo un oráculo o cualquier cosa. Y ahí puedes mandar mensajes y a través de esos mensajes podemos estar en contacto. Bueno, nuevamente agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte los videos. Y que ilumina a los demás sin darse cuenta. Recuerda, todas tus acciones tienen secuelas, ¿no? Tienen reacciones. Y a veces no inmediatas, sino hasta la tercera o cuarta persona. ¿Ok? Entonces, sé luz, sé tú. Y esparza esa luz hacia los demás. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!